Hola, ¿qué tal, Jota? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos ven a través de sus pantallas, es un gusto saludarles desde el Vigía Informa. Pues ya estamos a jueves, a mitad de semana, ansiando pues que sea, ya yo creo que es domingo, falta poquito más. Así que esperemos que este día sea fructíforo para usted. Veremos precisamente cuál será el pronóstico del tiempo para el día de mañana viernes en Baja California. Comenzamos con Ensenada, con temperaturas mínimas de 20 grados y máximas de 27 grados, temperaturas que ya van en aumento. Tendremos un día mayormente despejado, es decir, veremos el sol. Por lo que recomendamos a usted que si estará expuesto pues muchas horas bajo el sol, se proteja mediante pues el uso de la sombrilla o de una gorra o bien pues de el bloqueador solar, que es indispensable para este tiempo de calor y para todos los días, para protegernos. Ya para Rosarita tendremos temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 24 grados. Se espera que los cielos estén parcialmente nublados. Misma situación para Tijuana, que tendrá temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 28 grados, temperaturas que también van en aumento para que lo considere. Ya para Tecate tendremos pues el sol ahí todo el día. Será un día mayormente soleado con temperaturas mínimas de 21 grados y máximas de 35 grados para que se tome sus precauciones y porte pues ropa fresca, cuestiones que lo ayuden a disfrutar del calor y no a sufrirlo. Por otra parte, en Mexicali, pues también ya las temperaturas van en aumento. Tendremos temperaturas mínimas de 31 grados y máximas de 44 grados. Mismas recomendaciones, mantenerse bien hidratado y atento ante cualquier signo de debilidad o cansancio para evitar pues algún tipo de situación como un desmayo y cosas similares. Ya para San Felipe también tendremos un día mayormente soleado con temperaturas mínimas de 31 grados y máximas de 38 grados. Temperaturas que van aumentando y misma situación que Mexicali y en todos pues los municipios que empiezan a subir las temperaturas es necesario mantenerse atentos para pues evitar cualquier problema para nuestra salud. Y por último ya en San Quintín tendremos también un día mayormente soleado después de los días nublados con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 25 grados. Recapitulando pues las temperaturas van en aumento en Baja California. California le recomendamos que se ponga la chamarrita de reserva. Bueno, no que se la ponga o tal vez sí, ya si usted está muy de noche fuera de casa o si sale de mañana para evitar el contraste entre temperaturas y así equilibrar y pues evitar un resfriado o cualquier situación similar. Pues bueno, este ha sido el reporte de hoy para el día de mañana viernes. Que Dios bendiga su tarde y continuamos contigo, Juata. Gracias.